Buscando cortar el rango de edad de inmunización en la región Lima, los jóvenes mayores de 18 años de edad recibieron la dosis anticovid tras jornada de vacunación desarrollada en el distrito altoandino de Catahuasi en la provincia de Yauyos. Y ahora se ha determinado que también se vacune mayor de 18 años. Entonces acá en los distritos se ha vacunado del 4 al 8 de agosto y a los fines de semana se va a vacunar en la capital que es el distrito de Yauyos. El sector salud con los funcionarios y nuestro gobernador se viene cumpliendo nuestra tarea de poder proporcionar y administrar la vacuna a toda nuestra población. A través de un trabajo coordinado entre la Dirección Regional de Salud, las redes y micro redes se viene inoculando a ese importante grupo poblacional a fin de contrarrestar el contagio del coronavirus. Me parece excelente de verdad. No creo que estamos en un 100% protegidos, pero al menos en un 50%. Y bueno, eso es lo importante, que la vacuna ayuda a salvar vidas. Muy bien en realidad, la verdad que por parte del gobierno regional, por parte del gobierno nacional, que comiencen a vacunar a las personas de 18 años. Yo creo que el mejor consejo es que todos nos podamos vacunar para poder parar la pandemia y evitar tantas pérdidas humanas que hayamos tenido. De esta manera, el gobierno regional de Lima continuará con las campañas de vacunación en las zonas andinas de las nueve provincias. Es importante recordar que es necesario recibir las dos dosis para completar el esquema de protección.